Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un video más, el día de hoy vamos a manejar autobús amigos, así es, para todos aquellos que me pidieron bastante los buses, pues el día de hoy traemos este autobús, es un Marco Polo, es el Pradiso 1800DD, es doble piso y estamos trabajando para la línea futura, vale, estamos aquí, pues justamente entrando a Zacatecas amigos, vale, así que vamos a ir saliendo, vamos a ir saliendo, me parece que vamos para Fresnillo, así que vamos a incorporarnos por acá, déjenme quito por acá el freno, motor, porque lo traía activado, ahora sí amigos, vamos saliendo y vamos apreciando amigos, quiero que vean nada más que bien se ve nuestro autobús, luce súper bien amigos, es un autobús bastante pues elegante, bastante confortable, bastante cómodo para los pasajeros que vienen por aquí viajando, y pues amigos, eso sí, va a ser una ruta un poco complicada, porque aquí hay mucha curva y son puras bajadas, de hecho aquí nos están indicando ya la zona de las bajadas, así que aquí yo creo que sí voy a aplicar un poco de freno motor, vamos aplicando un poquito de freno motor amigos, nada más para que se vaya sentando muy bien en la velocidad el autobús, zona de curvas amigos, voy a meterme aquí en la cabina, porque necesito trazar muy bien la curva, ya que desde fuera, luego sí es medio complicado desde fuera trazar las curvas, ¿saben? ahí pasamos bien, no es un camión largo amigos, es un autobús bien bien largo, así que en las curvas hay que abrirnos bastante, ¿vale? un poquito de freno, vamos chequeando, miren, les voy a enseñar cómo es que se ve en una curva el autobús, ahí está, lo acomodamos bien, y por aquí venía subiendo la federal, hay que tener cuidado con los federales, giramos nuevamente, vamos despacio, no hay que ir tan rápido amigos, ya que la carretera pues sí lo exige, exige que vayamos a esta velocidad, ya que si me excedo nos podemos ir al barranco, voy a frenar aquí un poco, voy a chequear amigos, que no vengan ahí subiendo y giramos completamente, ¿vean esto? bien esa gran curva, ¿eh? bien esa gran, gran curva, pero afortunadamente traemos un buen chofer, o sea, yo mero, yo mero, amigos, vayan dejando uno de estos, ¿eh? espérense, espérense, esta curva está bien, bien cerrada, chequen, chequen eso, uy amigos, perfecto, ¿eh? pasamos súper bien ahí con, con un poco de margen, la verdad sí pasamos con un poco de margen, voy a frenar aquí un poco, voy un poco más rápido de lo normal y es que ven los grandes barrancos amigos, allá abajo, chequen, se imaginen si el autobús pierde el control, pierde los frenos, me voy, ¿eh? me voy sin escalas, directo allá abajo al voladero ok, seguimos aquí acomodando nuestro autobús se maneja muy suave este autobús, ¿saben? la conducción se siente bastante, bastante suave ahora por acá viene una curva, un poco de freno vamos a frenarle, eso correcto igual por acá, ¿no? a ver, un poquito más de freno freno, 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 bajamos otra y aquí lo vamos acomodando, ¿vale? lo vamos acomodando muy bien correcto vamos por acá a la séptima otra curva más, amigos la verdad es que vean, vamos a terminar bien mareados de tanta curva que hay por aquí, amigos es una ruta un poco extrema, ¿eh? es una ruta extrema, prácticamente esto es una carretera muy peligrosa pero afortunadamente, amigos yo ya tenía bastantes veces que he pasado por aquí es que más o menos ya me sé la ruta, ¿saben? pero para una persona que apenas está manejando por primera vez en esta carretera sí tendría que ir con mucha precaución, ¿eh? tendría que ir muy despacio sigue siendo bajada entonces seguimos aplicando freno a motor aplicando ese frenito de motor, claro que sí muy bien y por aquí me parece que hay una entrada a un pueblo y aquí se nos abre un poco más el carril ya que la curva es mucho más más pronunciada, vean ahí se nos abre como un pequeño acotamiento para poder hacer la maniobra tener un poco de margen y ahora sí, amigos, listo vamos a ver cómo andamos de diésel de diésel andamos súper bien es que por acá adelante, amigos hay una gasolinera entonces quería checar mis niveles de combustible voy a bajar acá una listo uy, vean, vean, vean vean cómo se va como sentando el autobús listo afortunadamente también no hay mucho tráfico, amigos casi no hay nada de tráfico entonces nos permite ir un poco más rápido e incluso podemos invadir un poco de los carriles aquí se le voy a frenar un poco porque aquí sí ya me preocupa me preocupa a veces la velocidad que toma el autobús porque sí jala bastante miren, aquí está la Pemex que les mencionaba pero andamos bien de combustible así que no vamos a hacer ninguna escala vale, vamos a llegar directamente a nuestro destino que de hecho nos quedan 160 kilómetros para llegar les había mencionado que vamos para Fresnillo así que nada más en cuanto terminemos de salir de esta zona de la sierra yo creo que ya viene el tramo que es un poquito más parejo más plano, más recto en esa zona ahí sí le vamos a pisar ok, en esa zona le vamos a dar velocidad full, full velocidad por aquí hay una zona de obras ojo aquí en el puente voy a frenar un poquito más frenamos un poco y nos vamos acomodando aquí, vale porque aquí hay como unos tambos hay muchas cosas en el camino bastantes obstáculos y no me los quiero llevar ponemos acá la sexta salimos de la zona de obras me urge salir de esta zona de curvas la verdad es que miren bajamos toda esa montaña que se ve al fondo toda esa montaña que se ve al fondo amigos es que la bajamos aquí cuidado igual la otra curva un poco cerrada eso voy a bajar una más una más y vamos sobre la quinta vale, vamos sobre la quinta déjenme acomodo aquí vamos acomodando esto abriéndonos bien ponemos sexta listo yo creo que vamos a mantener la velocidad que viene acá el camión el camión el carrito de aquí enfrente vamos a mantener su velocidad hubiera querido rebasar pero venía un vehículo bajando entonces ya no me permitió y además ahorita viene una gran curva vale así que mantenemos esta distancia vamos manteniendo aquí la sana distancia vean esta gran subida aquí si se siente el peso voy a bajar una marcha porque empezamos amigos con este tramo que es pura subida ok ahora de este lado apreciamos un poco el paisaje miren por ahí al fondo la gran montaña ojo ahí eh aguas porque también por ahí viene uy ojo viene la patrulla a ver amigos me llevé un señalamiento creo que si verdad creo que si me lo llevé pero bueno no pasa nada a ver por aquí nos acomodamos super bien porque aquí si estaba muy estrecho estaba demasiado demasiado estrecho nuestro camino ahora por acá y en el gps estoy viendo que ya vamos a terminar esta zona de curvas vale pero vamos a pasar por un poblado me parece que es Wejuquilla estamos en Jalisco entrando aquí a Jalisco es que por aquí se cruzan varios estados o sea se cruzan tanto Zacatecas Jalisco y me parece que una parte de Durango no estoy muy seguro voy a rebase ahora si no se cancela venía por ahí bajando una troca y miren justamente estamos entrando al pueblo de Wejuquilla Jalisco vale ahora si vamos a darle velocidad se nos abren dos carriles hay que aprovechar amigos hay que aprovechar aquí para aplicar nuestro gran rebase eso aquí ya le voy a frenar porque se reduce se reducen un poco los carriles a ver nos acomodamos bien vale hasta acá perfecto y ahora vamos a girar a la derecha vale vamos a ir haciendo un stop antes de girar ok un stop uy este vato vamos a esperar a que pase la patrulla vean 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 como se como nomás vio la patrulla y luego luego se frenó el compa ahora si giramos por acá listo y vemos nuestro autobús amigos hay que apreciar el autobús amigos chequen que bien se ve este autobús la verdad luce muy 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 elegante ok a ver ok otra pequeña zona de curvas en subida yo pensé que se habían terminado las subidas y las curvas pero miren tuve ahí un pequeño tramo más ahorita vamos a poner a prueba amigos el autobús le vamos a dar mucha velocidad así que quiero que estén atentos a lo que vamos a hacer a continuación ok nada más déjenme salgo de esta parte y miren aquí termina Jalisco inicio otra vez Zacatecas en esta parte en esta zona ok vean esta curva vean como que se ladea el autobús si se siente como que se ladea no 40 a la máxima en esta parte ok vamos a mantener entonces 40 vámonos sobre ese rango y me urge amigos me urge que le pisen me urge que le pisen pero es que miren no quiero rebasar porque ahí adelante viene la patrulla no se si se alcance a ver no se si le alcancen a ver amigos pero ahí adelante viene la patrulla vale a ver a ver a ver déjenme checar déjenme revisar si en una pequeña recta se podría hacer el rebase de momento nos vamos a mantener sobre esta velocidad amigos hubiera querido rebasar pero la carretera no lo permite ya que tiene mucha curva y es un poco riesgoso amigos exponer la vida de todos los pasajeros si yo fuera solo pues igual y si pero van por acá muchos pasajeros conmigo bien aquí yo creo que se podría vámonos uy ojo amigos lo primero que les dije y lo primero que hice lo primero que hice lo primero que dije lo primero que hice voy a ganar aquí a este autobús rojo me siento como si estuviera echando carreritas saben con los autobuses aquí le voy a frenar un poco porque tenemos a la federal va a girar a la izquierda yo giro a la perdón yo giro a la izquierda él a la derecha ahí está el oxo vuelta a la derecha es continua ojo aquí uy aquí vi unos vehículos estacionados casi me los llevo eh y voy a aprovechar estos dos carriles amigos para darle continuidad darle velocidad a esto ahorita lo vamos a poner al límite al autobús quiero que chequen arriba el límite de velocidad vengo sobre los 90 quiero que vean arriba hasta mero mero arriba el velocímetro vengo a 94 vamos a ver hasta cuánto levanta este autobús vale así que estense muy atentos a esa parte voy con todo amigos incrementando la velocidad me urge una bajadita bien por ejemplo aquí aquí va a agarrar más vuelo vengo a 120 me comentan ahí abajo hasta qué límite llegué ok porque yo no estoy tan atento ahí arriba tengo que estar atento aquí al camino ustedes me dicen ahí en los comentarios hasta cuánto llegué ojo aquí viene es una de curvas uy ojo ojo ojito uy amigos vengo súper rápido vengo demasiado rápido no hombre vean sé que hay buen chofer eh aquí hay buen piloto amigos ustedes tranquilos y yo nervioso vale ustedes se me tranquilizan y yo me pongo nervioso vale ahí estamos ahí estamos ya no alcancé a ver cuánto había levantado en velocidad la verdad ya no vi pero por favor me lo ponen vale ok bien este tramo recto amigos la segunda ronda vamos a la revancha a ver hasta cuánto levanta esto vamos bien vengo sobre 120 aproximadamente vamos 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 buenas rectas eh aquí sí le podemos pesar full eso incluso se permite el rebase línea descontinua vamos 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 déjenme acomodo por acá porque voy a hacer un rebase vean cómo se orilló eh ese de la camioneta roja amigos tuvo buena percepción porque se orilló ok tuvo buen criterio eh voy a frenar aquí un poco porque creo que ya estamos llegando a fresnillo vamos a darle suave suave suavecito es que ya en zona poblada amigos ahí sí ya no le puedo pisar ¿saben? ahí sí ya está medio complicado solo cuando es autopista o una carretera muy recta como esta si es que le pisamos a todo pero por aquí vamos a ir buscando amigos eh el destino ¿vale? el lugar donde vamos a tener que llegar aquí con nuestro autobús ¿vale? entonces me parece que es a la izquierda me parece que es en esta a la izquierda a ver a ver nada más que aquí está el alto y ahí está la federal eh me iba a pasar el alto pero miren tengo a la patrulla ahí vamos a echarnos un poquito más adelante ahí estamos y vamos a esperar el verde aunque yo tengo que dar vuelta en esta me voy a ir con la federal ¿saben? tengo que dar vuelta aquí a la izquierda entonces ahorita yo creo que voy a aplicar una vuelta a la izquierda ¿vale? a ver vamos checando vamos chequeando miren me dan ganas de aventar ¿saben que me voy a aventar amigos? ya que no hay semáforo para la izquierda y además ahorita no vienen vehículos así que vámonos por acá por acá metemos la quinta vámonos a la sexta y lo vamos a dejar aquí en este concesionario ¿vale? en el concesionario concesionario de Peterbilt es que me parece que a ver es que creo que era ah no acá está miren es acá es acá la terminal de autobuses nada más que aquí tengo que hacer maniobra y traigo el federal aquí atrás espérate federal espérate es que ese federal amigos voy a tener que hacer una pequeña maniobra porque aquí está muy reducido ¿vale? ahora sí giramos vamos entrando amigos a la terminal de autobuses y vamos a dejar esto ok lo tengo que estacionar aquí a un lado de estos brothers a ver si vamos a echarnos de reversini echarnos de reversini amiguitos a ver ahí para que todo el pasaje descienda ¿vale? ahí está lo acomodamos súper bien y prácticamente ahí habría quedado nuestro autobús amigos si les gustó este viaje pueden dejar uno de estos uno de estos pasen este video a un amigo que también le gustan los camiones o los autobuses les pongo una ruta más por acá y si quieren ver más videos así píquenle aquí de este lado ¿vale? nos vemos en el próximo viaje amigos cuídense muchísimo adiós bye bye